y dieron la salida y se fueron a la lucha arranca con ligero retraso a Luma en los primeros 100 metros a la parte de adentro Dulce Mariana Inocenta a centro de pista es la que asume la delantera cuando ya van hacia la primera curva Inocenta afuera domina por un cuerpo Dulce Mariana en el segundo en la baranda Fiesta de Reyes está entrando en la pelea ahora por ese segundo lugar a la lucha viene también tratando de unirse Water Bullet afuera está la número 5 Sabrina Chloé Fiesta de Reyes está pasando al frente en los 1200 domina por el pescuezo contra Inocenta que bien afuera se mantiene de lleno están entrando ya a la recta de las cuadras primer parcial en 26-44 Fiesta de Reyes adentro está al frente por el pescuezo Inocenta al segundo a 2.5 Dulce Mariana en el tercero a medio cuerpo en el cuarto Water Bullet al pescuezo en el quinto afuera Sabrina Chloé luego está corriendo en el sexto lugar a Luma en pelea con Niña Coral adentro el último lugar es de Paquita Marí en los 750 sigue dominando Fiesta de Reyes tiene medio cuerpo Inocenta afuera en el segundo Fiesta de Reyes despega a tres cuartos de cuerpo cuando se acercan a los 600 Inocenta afuera mantiene la presión en el segundo lugar a tres cuerpos y medio en el tercero Dulce Mariana en el cuarto afuera a Luma en pelea con Water Bullet y Sabrina Chloé vuelve Inocenta a la carga cuando restan 400 metros para el final Fiesta de Reyes medio cuerpo Inocenta insiste entrando a la recta final Fiesta de Reyes se decide a despegarse lo hace con tres cuerpos en los 250 Inocenta en el segundo lugar en el tercero a cuatro se acerca a Luma a 150 para el final al frente Fiesta de Reyes tiene cuatro cuerpos en los últimos 100 metros Inocenta al segundo y en los 50 Joshua Navarro mira atrás baja el fuete viene fácil gana por dos cuerpos y medio Fiesta de Reyes para el segundo llega Inocenta en buena demostración tercera Niña Coral cuarta a Luma quinta a Water Bullet luego Sabrina Chloé con Dulce Mariana y el último lugar para Paquita Marí ¡Gracias! times